Ok, tenemos que hablar de WhatsApp. Hace rato que no hago video y han salido varias actualizaciones con cosas nuevas. Todo esto para que estés enterado y puedas aprovechar WhatsApp lo mejor posible. Empezando con el manejo de fotos en WhatsApp. Unos cambios que francamente he estado esperando por años. Ahora cuando estás en un chat y quieres mandar una foto, le picas en foto y aparecen las fotos de tu carrete como antes. Pero ahora cuando le picas a una, se selecciona con un número 1 y abajo puedes ver todas las que seleccionaste. No se ve como mucho nuevo, pero antes seleccionabas una foto y se abría. Y después si es que querías agregar más fotos, le tienes que picar en más. A mí me volvía loco esto porque se tenía que volver a abrir el carrete para seleccionar las fotos adicionales y después regresar a editar las fotos. Ahora directamente seleccionas una foto o múltiples fotos si es que quieres y ya entras después al proceso de editarlas, agregar texto y mandarlas. Mucho mejor en mi opinión. Que hablando de editarlas, cambiaron también ligeramente cómo funciona el lápiz. Yo todavía no lo tengo en mi iPhone, está en Rollout, pero cambiaron todo el menú de lápiz a la parte de abajo. Y aquí es donde puedes escoger el grosor de lápiz. Y está este nuevo botón como con paleta de colores donde le puedes picar para tener los colores también accesibles rápidamente aquí en vez de que estén arriba de donde estaban antes. Pero el mejor cambio en cosas de fotos es que por fin, por fin, Whatsapp te permite cambiar la calidad de archivos que mandas de manera definitiva en vez de hacerlo uno por uno. Antes, si querías mandar una foto en HD en vez de que la comprima toda Whatsapp, tenías que específicamente picarle al botón de HD antes de mandarla. Ahora hay un nuevo ajuste. Si entramos a la pestaña de configuración y nos vamos a la sección de almacenamiento y datos, aquí está esta nueva opción de calidad de archivos multimedia. Está en estándar por default, pero si entramos ahora puedes escoger HD. Aquí dice que el envío es más lento y que el archivo puede pesar hasta seis veces más, obviamente con mucho mejor calidad. La diferencia es enorme. Se ven mucho mejor las fotos y los videos, pero cuidado porque sí va a gastar más datos. Aunque en México creo que la mayoría de los planes de internet incluyen Whatsapp. Entonces realmente no creo que haga mucha diferencia si mandas todo en HD y lo dejas así prendido en HD. Es típico que quieres ver las fotos del viaje que te mandó algún amigo o algún familiar y se ven todas pixeleadas porque te las mandaron por Whatsapp. Yo lo voy a prender y ya que todo sea en HD, por fin. Y por si tenían la duda, al prender esto, ahora cuando vas a mandar una foto ya está preseleccionado HD automáticamente, pero si quieres mandarlo en menor calidad, si quieres ahorrar datos o si quieres que se vea peor la foto, le picas al HD y eso lo cambia al modo estándar. En el video pasado de Whatsapp hablamos de los nuevos filtros que están buenísimos para ver solamente tus conversaciones no leídas o ver solamente los grupos. Ahora Whatsapp ya anunció y está liberando un nuevo filtro que se llama favoritos. Aún no lo veo yo en mi propio Whatsapp, pero seguramente va a llegar muy pronto y aquí vas a poder agregar personas y grupos a una lista de favoritos para solamente ver los que tú escoges, que se me hace excelente. Después en los estados, ahora puedes mandar voice notes hasta un minuto. Yo realmente no uso los stories de Whatsapp, pero si los usas, ahora puedes colgar voice notes de un minuto. Y justamente estos días Meta anunció y se acaba de actualizar Whatsapp para mejorar las videollamadas con cambios importantes. Pero antes de enseñarte eso, si me regalas 30 segundos, le quiero dar las gracias a NordVPN por patrocinar esta sección del video. Si aún no tienes un VPN, creo que ya es hora, ya lo mencioné suficiente. Para mí es esencial tenerlo prendido en mi iPhone y en mi Mac en todo momento. Yo llevo utilizando NordVPN desde hace años antes de hacer videos de YouTube y me enorgullece que ahora son patrocinadores del canal. Lo que hace es que esconde tu IP cuando estás en el internet para que no te puedan robar datos, rastrear anunciantes o en el peor de los casos, filtrar tu información personal. Mucha gente no sabe que tu IP está atado a tu nombre y tu dirección física donde vives, donde tienes tu router de internet. Entonces, protégete y navega con más privacidad. Te dejo aquí abajo mi liga con un descuento especial, nordvpn.com diagonal texantos. A mí también me dan una pequeña comisión si lo descargan. Muchas gracias por considerarlo. Ahora sí, ¿qué fue esto que cambió con las videollamadas? Creo que lo más importante es que ahora cuando estás compartiendo pantalla también puedes compartir el audio. Antes no se podía y sí mejora mucho la experiencia si quieres compartir tu pantalla, lo que tú estás viendo en tu teléfono con alguien más. Y lo que me encanta de compartir pantalla a través de WhatsApp es que lo puedes compartir con un Android, Android con iPhone, Mac con Windows, Windows con iPhone. O sea, con FaceTime puedes compartir pantalla, pero es nada más entre dispositivos de Apple y con WhatsApp es con cualquier dispositivo que tenga WhatsApp. Y ahora también escuchando el audio del dispositivo de la persona que está compartiendo la pantalla. También anunciaron que se puede ahora videollamadas hasta 32 personas. Antes estaba limitado a creo que 8 personas en computadora y en ciertos dispositivos a 16. Ahora todos, no importa en qué dispositivo estés, llamadas de WhatsApp por video hasta 32 personas. Y con algo nuevo que están llamando el orador destacado. Ahora podrás ver quién tiene la palabra fácilmente porque la persona que habla se va a destacar de manera automática y va a aparecer primero en la pantalla. Buenas mejoras para videollamadas en WhatsApp, especialmente eso de compartir pantalla. Todavía siento que mucha gente no sabe que existe y es una manera muy fácil de compartir algo, pasar un buen rato con alguien o ayudar a un familiar con un ajuste. Después, Meta tuvo un anuncio importante en el ramo de WhatsApp esta semana, todo sobre inteligencia artificial y herramientas para empresas. Van a sacar nuevas herramientas o ya están sacando nuevas herramientas para ayudar a empresas a aprovechar el Meta AI. Para cosas como chats con clientes, asistencia y más. También Meta Verified. Ahora para WhatsApp, si eres una empresa, puedes aplicar para tener esa palomita verde y que tus clientes sepan que tú eres legítimamente la empresa real. Y también la habilidad de poder llamar a empresas directamente a través de WhatsApp. O sea, imagínate que tú quieres comunicarte con el soporte de alguna empresa pequeña o mediana, no las empresas grandes, y ahora vas a poder marcar directamente. Suena muy bien y fácil. Obvio falta que todas las empresas adopten todas estas cosas nuevas y que se cree una cultura de interactuar con empresas en WhatsApp. Porque creo que no mucha gente lo hace, al menos en México. Pero si está seguro y está fácil y ahí tienes el acceso, creo que puede mejorar mucho el ecosistema de empresas en WhatsApp. Ahora, si tienes iPhone, Passkeys ya está disponible para todos. Recomiendo que lo prendan en la pestaña de la configuración. Si te vas a cuenta y a claves de acceso, esto es para poder registrar, para entrar a WhatsApp con tus biométricos como Face ID o Touch ID. Prendanlo. Como siempre, todas estas cosas están en rollout. Eso significa que a alguna gente le está llegando y a otros no. No las sacan todas de cajón. Entonces, para mí, yo ya tengo la mayoría de las funciones nuevas, pero puede que tú veas unas y otras no. Pero es importante notar que WhatsApp, por alguna razón, no avisa cuando tienes actualización. Tienes que meterte a la App Store, buscar WhatsApp, entrar al perfil de WhatsApp en la App Store y ahí sale el botón de actualizar. Ahora, nada más para hablar de lo que viene a futuro, se descubrió en los betas de WhatsApp que pronto van a estar liberando herramientas de personalización. Esto para tener temas en tu chat y por primera vez cambiar el color de las burbujas en los chats. Que se me hace bien interesante. También pronto viene la habilidad para poder esconder grupos en comunidades y también la habilidad de bloquear capturas de pantalla en tu foto de perfil. Eso está interesante. O sea, yo creo que va a ser un ajuste donde tú lo vas a aprender si es que no quieres que alguien esté tomando capturas de pantalla de tu foto de perfil. Hemos visto todo este año como WhatsApp se está poniendo las pilas con funciones nuevas y sacando cosas que realmente estamos pidiendo los clientes. Llevo haciendo este tipo de videos de WhatsApp. Hago como uno al mes cuando se acumulan varias cosas nuevas que las quiero compartir para que estén enterados. Espero les haya servido de algo el video. Espero lo aprovechen. Gracias por acompañarme un ratito y nos vemos pronto. Tobias.